Triste el penar Pena de ser en el viento un papel Un capricho del aire sin versos Errantes planetas sin lunas rojas Flotando en el firmamento Buscando un amor sin encontrar Sin pañuelos bailan ciegos Con la sombra de la soledad Ánimas son a los gritos sin voz Van rogando piedad en silencio Sobre los puentes los ves suspirar Deshojando las flores sin dueño Cantan tristes destinos negros Sus corazones desiertos Con el alma rota en su cantar Condenados sin consuelo Tristes los que viven sin amor Condenados sin consuelo Tristes los que viven sin amor Con el alma rota en su cantar Con el alma rota en su cantar Con el alma rota en su cantar